¿Qué es el picnic literario? 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 Bueno, en primer lugar queremos que la comunidad tenga espacios donde puedan tener la lectura, donde puedan tener el conocimiento, donde puedan tener un espacio que puedan compartir en familia y así mismo comenzar a recuperar todas las costumbres que nosotros tenemos. Hemos perdido y hemos dejado de lado toda la parte de tradición oral, de costumbres, entonces queremos aprovechar este tipo de espacios, por ejemplo nuestra plaza de mercado que es un lugar muy bonito y en la parte, bueno tanto en la parte arquitectónica como en la parte de costumbres, entonces queremos como revivir estos espacios por parte de la biblioteca pública. Bueno, esta actividad tuvo buena influencia por parte de la comunidad, pero sé que se puede rescatar más, que las personas pueden compartir más en estos espacios que podemos participar de estas actividades. Quiero hacerles una invitación a toda la comunidad a que participemos de todas las actividades propuestas tanto de la biblioteca municipal como de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte para que participemos de estas actividades, podamos rescatar nuestra tradición oral, podamos estar en contacto con las costumbres que nosotros teníamos antes, la cultura que también la hemos dejado de un lado, entonces queremos que ustedes se integren a todas este tipo de actividades.